muy buenos días a todos los señores de mi canal hoy estoy por acá para traerles un pequeño tips sobre vanesco en teoría si eres usuario de vanesco y vives en venezuela ya quizá te ha sucedido esto o quizá estás al tanto de este proceso pero yo quiero dejarte por aquí un recordatorio que te sirva para si en un futuro tú necesitas de esta funcionalidad o si necesitas realizar algunas de algunos de estos procesos en el banco no te quedes o no pases el mal rato bueno en esencia pasa lo siguiente a partir de las 10 de la noche vanesco ingresa como en un periodo de de standby porque digo standby hay ciertas operaciones donde no las puedes que no puedes utilizar con la página web de vanesco no estoy totalmente seguro si con la aplicación con la app de vanesco sucede de la misma manera lo voy a probar para dejar la situación bastante clara en todos los ámbitos pero sí sé que sucede con la página web si tú te encuentras en un aprieto y necesitas por ejemplo recargar tus números telefónicos realizar un pago móvil creo que hasta realizar una transferencia en el mismo banco con vanesco a partir de las 10 de la noche tendrás que esperar si no mal recuerdo más o menos hasta la una de la madrugada del otro día es decir es un periodo de entre 3 y 4 horas de standby para con muchas de sus funcionalidades a través de la página web y esta si es una conclusión bastante personal no estoy completamente seguro si es por concepto de respaldo de sus operaciones en la base de datos de la página web no estoy completamente seguro si esto es parte del proceso de conciliación de vanesco es decir es posible que en estas horas los servidores se encuentren haciendo el proceso de conciliación interbancaria y por esto las transacciones estén limitadas pero de alguna u otra manera vanesco para ese horario entre aproximadamente las 10 de la noche y la una de la madrugada está inhabilitado para hacer gran parte de las operaciones entonces este vídeo yo lo estaba realizando para alertarte sobre esta funcionalidad quizás para muchos usuarios no es de mucha importancia pero la idea es que esto no te tome desprevenido y puedas realizar cualquier tipo de operación en el momento que la necesites tomando las previsiones con respecto a este mensaje